Música Una señora mayor, un señor mayor, se puede enredar, se puede lastimar. Todo lo que tape un camino y sacarlo. Todo lo que moleste el paso. Te lo pido si lo podés hacer ya, por favor. Música Las ramas estas se encuentran hace más o menos 30 días acá, que cortaron los árboles y dejaron las ramas, no las retiran. Música Acá hay un par de pérdidas de agua que salen del Hospital Pasteur. Ves que hace todo este recorrido y está hace dos años que están eso, rotos. Música Acá hay otra pérdida de agua que proviene del Hospital Pasteur también. Música La pérdida de agua continúa, se distribuye para aquel lado. Música Se está acercando la primavera y va subiendo. Se está acercando la temperatura y esto ya está lleno de moscas, todo podrido. Un poco infeccioso. Con agua que recordemos está viniendo del Hospital Veterinario Pasteur. Es una empresa privada. Y trabajando directamente para el gobierno de la ciudad. Y el mantenimiento del parque, ¿lo hacen ustedes en su totalidad? La limpieza y el mantenimiento del espacio verde, sí. O sea que ustedes solamente mantienen de rejas para adentro. Lo que es rejas para afuera, la limpieza. Cesto de basura y limpieza, barrido. Los tachos de la basura no tienen mantenimiento y están todos podridos. No es culpa de la gente, eso es falta de mantenimiento. Debería estar siendo pintado dos veces por semestre por lo menos. Música El contraste dentro de la reja y fuera de la reja. Se nota que tienen distintas tapas de pintura. ¿Se ven? Vienen a darle el mantenimiento correspondiente que tienen que tener. Gastan el dinero para hacer publicidad de las obras que están haciendo, pero sin embargo no arreglan los bebederos. Los bebederos de hace más de dos años que no funcionan esos bebederos. ¿Cuál tendría que salir agua? La gente tendría que venir a beber agua acá y sin embargo no funciona, todo esto está roto. No hay agua para verano. Ni agua, ni en el verano, ni en el invierno, ni nada, nunca. Solo cuando llueve. Música Esta era una antigua fuente que arrojaba agua. Fue reformada hace aproximadamente tres años, pero hace dos años ya que esto no funciona. El parque centenario es uno solo, no hay dos parques. No hay un parque detrás de la reja y un parque del otro lado de la reja. El parque es uno solo. Música El nene mío se casó ahí, se abrió el pie, un quilombo. Esto está bien, son cosas de madera que se rompen, pero tiene que haber un mantenimiento. Tiene que haber un cortante, oxidado, a la vista. Todo oxidado, hombre. Acá ya no queda ninguna madera. Está todo roto y no hay un mantenimiento. Está todo oxidado, a la vista. Acá se puede caer un chico y cortarse. Lo mismo acá también, como en el otro lado. Puntas cortantes, oxidadas, a la vista. Si vos, por ejemplo, observás ahí, donde se utiliza para saltar, eso no lo rompieron ni a piñas, ni a patadas. Eso es un material que... Falta de mantenimiento. Claro, falta de mantenimiento. El tacho no vino a la gente y lo despintó. No. Como verás, hay varios pozos y nunca los taparon. Se casó una señora con una criatura, porque no lo vio. Y esto le puse yo. Esto hace aproximadamente un año que está. Evidentemente hay una pérdida de agua, pero seguramente nadie lo ve, porque parece que pasan por acá y son ciegos. El director del parque ya tiene muchas advertencias de todas las cosas que están sucediendo acá en el parque, pero sin embargo no solucionan el problema. Estos bloques de cemento hay desparramados en varios sectores del parque, que no tendrían que estar tampoco. Hace tiempo atrás vino un auto particular que se metió acá adentro. Aparentemente era un policía de civil que estaba haciendo no sé qué. Y vino y rompió todo y así está. La bomba de riego. Acá está cuidado en donde el sistema funciona. Del lado externo de la reja está la misma instalación descuidada, que no funciona. No funciona. Esto es una caja de lujo que le da energía a gran parte del parque. Sin embargo están los cables a la vista. Acá andaba abierto. Cualquiera puede venir y sacarlo. Están todos los cables a la vista también ahí. Eso es un peligro, porque acá siempre los fines de semana hay muchos chicos. Hay otra vez cables a la vista, pelados. Con filtraciones acá, un día de lluvia, entra agua por acá y busca todos los cables. Caña, mozonado, erroxidado. Está abierto. Sin mantenimiento. Acá hay más cables a la vista. Fichas de luz llenas de papel con los cables pelados, sueltos, al lado del papel, a la intemperie, porque esta tapa no cubre nada. Tienes cámara de seguridad. Pero ahí se está pudriendo todo. Los cables están ahí a la vista. Esta punta es peligrosa si se llega a caer un chico, acá en el fin de semana juegan chicos. Se cae alguien de acá, se llega a volver la cabeza y, tío, muy peligroso. Estos son los hierros de cuando se construyó el skatepark, que no los vinieron nunca a cortar. Hace más de cuatro años. Acá hay más. Todos los escombros que quedaron también, todo esto. Nunca se puso en condiciones para la circulación de niños. Los bordes, con las bíceps rompen, fijá todos los bordes tienen un ángulo de hierro. Todo eso se arrancó y nunca más lo arreglaron. Si pasás para allá, te caes, pero haces como un hueco así para abajo, no es una baranda. Y para los pies que están aprendiendo, te la podés rear. Desde las uniones, la pusieron una vez, cuando lo hicieron, que está mal hecho encima, cuando te fijás, la parte de encerada, es esta sola. Todo esto te caes y te comés todo el brazo. Toda parte de un cemento crudo. Las chicas que vienen acá a las 8 de la noche van a las 7 y media y cierran el baño. No, no hay baño público a las 24 horas. Y acá podemos ver cómo el baño, en un horario en el que el parque está abierto, lleno de gente, un baño cerrado. Entonces, acá debería haber en cada entrada del parque uno o dos baños funcionando. Tenemos cerrados. Acá se ve que se ha roto el cambio y todavía, qué sé yo, la chica habrá algo con lo que pudo porque no tiene mantenimiento. No hay jabón, no hay papel, no hay toallitas. No hay agua. O sea, yo para tomar agua me tengo que meter adentro del hospital, saltar la reja, que sé que está la canilla. Todo lo que me metí no lo funciona. No hay. ¿Viste la fuente que está adentro? Una que es como todas las doquines. Sí. Bueno, esa fuente es agua del pozo. Si vas, tomás esa agua, está más fría que la de la canilla. Y es natural, ¿eh? Nadie derrochándola a todos lados, al pedo, en vez de poner un puto bebedero para la gente. El tipo de la luz se viene una vez como el tobispo, te digo, ¿eh? Se quepan 2, 3, 4, cuando no ves un carajo y viene 5, Como decías, te jugabas solo o te venías a las 5. Aparte no ves, te la pegás. Si fuera bien iluminado y todo cuidado, estaría todo bien, no pasaría nada. Mirá, acá tenés todas las iluminaciones. Tenés dos reflectores que apuntan a una estatua. Ya los chicos que hacen skate tienen un reflector solo para que, digamos, que ilumine y que vea la cámara de seguridad si le quieren robar o algo. Si acá, iluminación sobra. Fuera del parque, falta. Sí, recordemos, iluminación, para nada. Porque de noche el parque está cerrado. O sea que la iluminación es para justificar un gasto de mantenimiento. Si enrejan acá, todos los chicos que trabajan a la mañana y vienen a la noche no pueden andar. No van a poner entrar. Aparte el presupuesto que le pasa no es el que sale. Eso ya lo sabemos todos. La rega también es un negocio. Obvio. Siempre hay un primo que hace reja. Un primo, lo mío, un tío. ¿El enrejado lo están colocando ustedes? Sí, lo estamos colocando nosotros. ¿Lo viste? Ah, o sea que no es solamente mantenimiento de riego y de limpieza sino que también es el enrejado. Sí, la reja la estábamos colocando nosotros. Ajá. Limpiar no limpia nadie acá. Antes teníamos agua, después cerraron el agua y no quieren nadie limpiar. Y bueno, ¿cómo querés? Porque uno puede juntar la cabaca más o menos, pero sin agua, ¿qué hace? No puedo estar todo el día yendo a traer 80 bandes de agua. No, no se puede, loco, ¿no? Mirá cómo está eso. Mirá. Mirá. Mirá, vos ya te callás el coso de basura. Antes venían y cambiaban la bolsa. Toma la nariz. El sol viene allá. La sombra venía de ese lado y teníamos, no era este solo, era este, la gente y había otro más allá. Habían tres árboles. Ahí eran árboles nuevitos, eran como este árbol. Nos sacaste toda la sombra del canil, ¿qué mierda hacemos nosotros en verano? No tenemos sombra, no tenemos agua. Debido al desnivel del terreno, toda el agua que recorre el parque cuando llueve termina acumulando de este lado del parque y llega y se forman canales de agua que lavan toda la tierra y que van profundizando desniveles. Puede venir un chico corriendo acá y trabarse y caerse. No es nada que no se pueda solucionar. Tiene que hacer un boquete por el camino que corra el agua. Cuando llueve la mitad de la cancha está negada y es un charco, un foco infeccioso que no se puede aprovechar para nada. Y es cuestión de venir y rellenar un poco con tierra. Una tapa que la tapa verdadera, la tapa original, mal hecha, se rompió toda y ahora está emparchada con una tapa que bueno, le pusieron una chapa encima. pero que no no es como corresponde, no está murado, está cualquier nene que viene lo puede levantar. Acá está la otra como corresponde, de material. Igualmente, vemos que ya se está empezando a romper como la otra. Entonces, esto tiene que haber un mantenimiento que venga y renueve las tapas cuando se note su deterioro. Bueno, acá podemos ver cómo el descuido de la gestión a sus propias instalaciones. Todas estas instalaciones de techo de vigas de madera que supuestamente están para dar un poco de sombra al mediodía. Ninguna otra utilidad tiene, o sea, toda una estructura montada de hierro para dar sombra cuando podría haber un techo. Pero bueno, ya lo que instalaron está totalmente descuidado, podrido. Si se le cae una de estas maderas en la cabeza a un chico, ¿qué pasa? Ya pasó en Plaza Almagro que por los descuidos se le cayó en una tormenta una rama en la cabeza a una nena y la dejó casi muerta. Entonces,